Banco de libros y otros materiales educativos, porque una educación de calidad requiere del trabajo de todos. Pero, ¿qué es un banco de libros y otros materiales educativos? Es una forma de gestionar el préstamo, uso y conservación de los textos de edad, grado y manuales para docentes. ¿Qué debo hacer para tener un banco de libros? Destinar un ambiente seguro, limpio y ventilado para los textos. Elaborar lista de estudiantes por grado y sección. Elaborar lista de docentes por área curricular. Para su conservación, coordinar y realizar el forrado de textos. No escribir en ellos, no ensuciarlos, no cortarlos. Registrar la pérdida, robo, deterioro o cualquier falla de impresión. Registrar la devolución por retiro del estudiante. Para su devolución, el profesor entregará al director de la institución educativa los libros correspondientes a edad, grado y o sección. Realizar el inventario y acciones de restauración o reforzamiento físico de los textos y manuales. Al finalizar el año escolar, debemos almacenarlos adecuadamente para garantizar su conservación. Mayor información en www.ugelcajamarca.gov.te UGEL Cajamarca, gestión con rostro humano para servir.